Una vez más en el mismo lugar de hace cuatro años cuando apenas organizaban su primera edición, el Festival de las Siete Cazuelas dio inicio en el evento organizado por el Conservatorio Gastronómico Delegación Coahuila y el municipio de Arteaga. En la presencia de Guadalupe Oyervide, Secretaria de Turismo, en la entidad y otras autoridades dio inicio el evento donde se espera la visita de al menos 5 mil paseantes. Soy testiga que es una mujer que ha estado trabajando en conjunto con ustedes para empujar lo mejor de nuestro estado, que es nuestra identidad, a través de la gastronomía, que tengamos ese orgullo que lo que se prepara en Coahuila es de lo mejor. Doña Laura Patricia Jaramillo es una cocinera tradicional de más de 45 años de buen sazón. Nos comparte lo que significa la cocina para ella y lo que le han enseñado sus generaciones pasadas. Estamos invitando a todos nuestros vecinos, a nuestros vecinos de Saltillo, bueno, ¿cómo se dice? Sí, paisanos de los que vienen de Monterrey. Aquí viene mucha gente de Monterrey y seguimos invitándolos. Es de jueves, viernes y sábado nada más. Es el horario de 12 el día, 6 de la tarde. ¿Cuántas cocineras participan? Pues somos por todos, ahorita 20 con artesanos, sí. El alcalde Iberardo Durán Flores invitó a la población de Saltillo y Ramos Arispe a degustar los exquisitos platillos de las cocineras arteaguenses. Bueno, pues el día de hoy ustedes ven aquí ese gran apoyo de los regidores y un servidor para que ustedes organicen esto. Pues bueno, esto se logra que se extienda y venga muchísima gente aquí a la presidencia municipal. Ahorita me comentaba ahí Ricardo Saucedo que en dos horas o tres horas no se dan abasto en despachar toda esta comida. El horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde si aún hay guisos. Las 20 cocineras que participan en este festival están dispuestas a mostrar sus dotes en la gastronomía tradicional. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.